y ellos son y la tía bailando al ritmo del ¡Au! ¡Que nos gusten los aplausos fuertes! ¡Acaganos en la tía! ¡Eh! 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 ¡Los aplausos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vean la apoya de la tía! ¡Eh! 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 ¡Los aplausos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Terra de alimentos! ¡Eh! 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 ¡Eto! ¡Eh! Parque de la música, fuerte aplauso para la tía Ignano. ¿Sabes que yo sé que no quería pasar? Hombre, si baila bien padre. Mira nomás. Bueno, pues ahora les voy a presentar a la segunda pareja de la tarde. Ellos son Loli y el tío bailando Quebradilla. Escucha los aplausos. ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! Y ahora más, el tío tampoco quería pasar. Mira, sigue estímido. ¡E, e, 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 e! ¡E, e, e, e. ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e. ¡Puárezme la música! ¡Fuerte el aplauso! Mira nada más, qué buenos bailarines. Pero ahora, les voy a presentar la tercera pareja de esta tarde. No, 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 no. Directo desde la INDEP. Desde la INDEP de por allá en sus rumbos. Ellos son Nano y la Mami, bailando en Colombia. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Jome la mami! ¡Aa, a, 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 a! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Mami, mami! ¡Sinótele! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Pero bueno, la pareja de la tarde No, 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 no. ¡Ellos son Loli y el Mami bailando reggaetón! A cuándo y y y y A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué Dalí y a ti, ni qué maluma el papi! Ahora que pasan todas las parejas aquí enfrente, porque ahora sí. ¡Venga, sencillo! Vamos a decidir quién fue el ganador. A ver, ¿tú quién piensas quién fue el ganador? ¿Tú? ¿Quién fue el ganador? Mi papá. ¿Tú quién fue el ganador? ¿Los míos? ¡Ajá! ¿Quién fue el ganador? ¡Qué fue el ganador! ¿Quién fue el ganador? ¡Sí! ¡Qué padre! Bueno, pues a ver, esto va a ser un aplauso, así que bien atento. Un aplauso para el tío y Loli. ¡Aplausos para la tía y Loli! ¡Aplausos! ¡Aplausos para... ¡Aplausos para... ¡Aplausos para... No, 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 no